Rusia atacó con más de 55 misiles en el día de hoy a muchas regiones de Ucrania. El problema es que los expertos han dicho que Rusia se ve debilitada. De hecho, no fue muy grande. El ataque ruso fue menor al cuanto al número de lanzamientos de antes y los objetivos alcanzados también fueron muchos menores. Este ataque podría haber logrado algo de su objetivo porque hay subestaciones en el sur del país que fueron destruidos y no pueden recibir electricidad. Pero ya se le dijo que Putin no es nadie y no me interesa hablar con él. De hecho, los sistemas de defensa de Kiev derribaron 47 de los 55 misiles rusos disparados contra el país. Este ataque masivo con misiles rusos en Ucrania tuvo explosiones registradas en Kiev, Dnipro, Odessa, Kherson, Mikolai, Vinitsa y Simotir. Es el primer ataque aéreo a gran escala desde hace como dos semanas que no se daba. Entonces se lograron con aviones TU rusos, ¿verdad? Y habían varias explosiones que también se dieron en Vinitsa y el objetivo era la subestación de Ladisinska. En Zaporilla, las fuerzas armadas rusas lanzaron misiles contra una de las empresas industriales. En Kramatorsk un misil alcanzó instalaciones médicas donde habían soldados ucranianos supuestamente. Con este ataque múltiple de misiles a diferentes localidades de Ucrania, algunos dicen que es simplemente como un abreboca. A pesar de que fue muy débil y se cree que se está debilitando Rusia, siempre dicen que Rusia nada más tiene como para tres rondas de estos tipos de ataques. Pero lo están diciendo desde hace muchos meses y vemos que todavía lo han realizado. Pero vuelven y lo dicen y nosotros vamos a decir lo que han anunciado. Según la inteligencia del Pentágono, dicen que tienen como para dos rondas más. ¿Por qué? Bueno, porque de veces que le hacen falta los misiles. Rusia dice que tiene muchísimos misiles, pero bueno, la inteligencia ha dicho que tienen pocos de estos misiles. Algunos piensan que todo esto es para preparar lo que sería la entrada de las tropas rusas para entrar a Kiev. Y recordemos que eso sí es algo que muchos analistas piensan que Vladimir Putin quiere hacer. Una especie de reseteo a la guerra, como que no hubiera pasado nada y vamos a empezar de cero. Pero él comete el mismo error y si sigue el mismo libro va a tener un resultado mucho peor. Las fuentes locales informaron que estos ataques se dieron a varias infraestructuras. Luego dijeron que la información era falsa. Y eso en las regiones de Dneprotov, Simotiv y Nikolov funcionaron aparentemente los sistemas de defensa. De todas formas, con que un misil se salga, ya se sabe que puede haber algunas bajas y puede haber algún tipo de objetivo. Pero el sistema de defensa aérea ucraniana está funcionando mucho mejor y cada vez es más efectivo. No sabemos todavía si han podido usar los Patriot. Por ahora parece que no fue necesario. Pero ya tuvieron que hacer cortes de energía y este ataque masivo con misiles que se dio en el día de hoy. Destruyó varias subestaciones en Odessa y siguen pues. Hay cortes de energía y de agua. ¿Qué dicen los pobladores? El pueblo. El pueblo se lo ha dicho. No nos importa, señor Zelensky, al presidente. No nos importa. Sabemos que esto es parte de la guerra y nos molesta y todo. Pero no vamos a ir en contra suya, Zelensky, sino en contra de Vladimir Putin. Sea más fuerte, aguante más y nosotros también vamos a resistir. Preferimos eso a tener que darles un solo centímetro a los rusos. En Kiev lo atacaron con misiles balísticos y hay una planta de energía por bombeo que pudo haber sido atacada. En Vinicius muchas explosiones retumbaron en la región y por lo menos habrían 11 bajas que han dejado estos ataques rusos. Muchos otros heridos y esto ha sido una serie de bombardeos rusos dirigidos sobre todo contra instalaciones energéticas y Rusia continúa tratando de dar una respuesta. Se cree que esto es una respuesta al envío de los tanques que está enviando Occidente que van a ser utilizados para resistir la invasión. Rusia denunció que estaba en contra de la entrega de equipamiento pesado y que esto era una implicación directa de los Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra, básicamente de la OTAN en el conflicto. Y que esto motivó su decisión de intensificar los combates en varias zonas de Donetsk, en el este de Ucrania y también en todo Kiev y toda Ucrania. Pero por supuesto, esta es la respuesta tipo chantaje que hace Rusia. ¿No creen que si Rusia está brava con Estados Unidos o con Inglaterra o con Alemania no deberían entonces hacer algo en contra de Estados Unidos o en contra de Alemania o en contra de Inglaterra o de Francia o de todos los países? De hecho, tendría que meterse con más de 50 países que están dando armas, pero hablemos del grupo contacto, por lo menos hablemos de los cinco países principales. ¿No creen que Putin debería entonces es buscar su rabia y su represalia con estas personas? Porque él siempre dice que están en guerra con la OTAN, que la OTAN entró en la guerra, que hay una guerra ya declarada entre Rusia y la OTAN. Pero eso lo dicen sus títeres, Dmitry Peskov, Menedev, Lavrov, eso es lo que él nos manda a decir, esas cosas, esas amenazas. Pero al final, ¿qué dice? El pueblo ucraniano es el que seguirá sufriendo. Ustedes disculpen, es verdad, el pueblo ucraniano es el que sigue sufriendo, pero al final no está sufriendo el pueblo estadounidense por ahora, ni el pueblo de Gran Bretaña, ni de Alemania. Por ahora ellos no están sufriendo. Entonces, y ellos son los que están enviando estas cosas. ¿Cree Putin todavía que la gente, el pueblo ucraniano se va a alzar en contra de Zelensky? No, señores, al contrario, ellos han demostrado una valentía. De hecho, si envían algún tipo de misil, de estos drones que supuestamente ya fueron aprobados y ya pasaron varias pruebas de mil kilómetros y llegan unos tres o cuatro a Moscú, creo que eso no va a ayudar a que la gente apoye más a Putin en la guerra. Al contrario, van a ir en contra de Vladimir Putin, van a decir, tú no puedes defendernos aquí en Moscú. Por eso es que este Putin tuvo que hacer muchos cambios y puso muchos sistemas de defensa aéreo porque tienen miedo que puedan llegar allá. Una de las debilidades más grandes que tiene Putin es su falta de defensa aérea. Dos, la falta de logística. Tres, la falta de mano de obra. Se cree que hay como 30.000 soldados en Bielorrusia preparándose, habían dicho 200.000, entrenándose, pero todos ellos preparándose para tratar de tomar KIF. Si tratan de tomar KIF y lo hacen en la primavera, en ese momento Ucrania va a tener una cantidad de armamento, de lluvia, de armas que va a tener, lluvia de tanques tienen. Y ya Ucrania está pidiendo otra cosa. No solamente ya tiene sus drones y no importa también que Rusia lanzó ahora miles de drones, sobre todo estos drones de fabricación iraní. Pero ahora lo que Ucrania está solicitando son aviones, aviones F-16, aviones de combate. Una vez que eso se lo den, vamos a ver una Ucrania completamente armada y veremos que Rusia solamente podrá tener todavía solamente la amenaza de utilizar misiles tácticos en contra de Ucrania. Porque parece que tampoco es capaz de utilizarlos en otro país que sea de la OTAN. ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.